¿Qué es lo que causa el frizz? La respuesta rápida e inmediata es el cabello seco. La falta de humectación es un factor muy importante, por lo que tu cabello tiene mucho frizz o es incontrolable. También lavar tu cabello con un shampoo que no le aporte humectación, porque no hay ningún problema en que laves tu cabello todos los días, pero sí es con un shampoo libre de químicos que dañen tu cabello y que no estén sobresecándolo y quitándole todos los aceites naturales que tu cabello segrega de forma todos los días. Que humecta y protege tu cabello. Que estés peinando tu cabello todos los días con productos que contengan alcohol o sulfatos o parabenos que los sequen y dañen tu cabello. Utilizar herramientas para peinarte, como pueden ser planchas, secadoras, pero principalmente que las utilices muy seguido. O sea, te estoy hablando de aproximadamente unas 3 a 4 veces a la semana. Pero, ¿qué podemos hacer para controlar y mejorar el frizz en nuestro cabello? O sea, reducir el frizz que tenemos. Lo que siempre les recomiendo es alejarse lo más que se pueda de los productos comerciales que encontramos en el supermercado. Sí, sí, en el supermercado también ya podemos encontrar algunos shampoos libres de químicos dañinos como sulfatos o parabenos en nuestro cabello y libre de siliconas también. Y puede ser también que estos shampoos que son más libres de químicos orgánicos y de todos aquellos sulfatos, parabenos y siliconas, puede ser que estos shampoos sean mucho o un poco más costosos que los shampoos comerciales que todos hemos conocido y probado. Y el precio se debe a los ingredientes activos que contienen. Pero créanme que la diferencia en el cabello se ve y se siente muy bien. Además que cuando utilizas un shampoo libre de sulfatos, de parabenos, de siliconas, lo más limpio y orgánico que se pueda, sabes que lo saludable que se ve y se siente tu cabello es porque realmente así es tu cabello y no porque tenga una capa protectora de algún químico, de alguna silicona que lo hace sentir suave y brilloso, que al final de cuentas solamente está encapsulando tu cabello y lo está enrollando en una capa artificial y que no está realmente sano ni así de brilloso tu cabello. Así que si quieres tener un cabello mucho más sano, saludable y que realmente si esté sano tu cabello como se ve, tendrás que desembolsar un poquito más de dinero de lo que estamos acostumbrados con los shampoos comerciales para poder tener un shampoo de calidad, orgánico, libre de sulfatos y parabenos. La tranquilidad de que tu cabello no se dañará ni se caerá por químicos agresivos es mucha la tranquilidad y eso vale mucho más. Utilizar un aceite para el cabello para reducir el frizz y poder controlar más tu cabello. Esto créanme que es una clave muy importante, al igual que el shampoo, para poder reducir y controlar el frizz. Cuando salimos de bañarnos y el cabello se encuentra semi húmedo, ojo, semi húmedo, es el mejor momento para aplicarnos el aceite. No lo hagas y te pongas el aceite cuando tu cabello aún está empapado chorreando de agua. Porque digamos que tu cabello ya absorbió en ese punto la humedad que necesitaba, entre comillas. Digamos que ya absorbió el agua, la cutícula de tu cabello o las escamitas de tu cabello, ya absorbieron la humedad, ya absorbieron el agua. Por lo tanto, los poros, las cutículas y todo por donde entran los nutrientes se encuentran tapados, se encuentran llenos de agua y no le va a entrar el aceite ni los nutrientes que tiene el aceite. Una vez que el cabello se vaya secando poco a poco, digamos que esta cutícula se va a volver a abrir, las escamas se van a volver a abrir y van a necesitar absorber ahora sí realmente la humedad o los nutrientes que le vayas poniendo a tu cabello. Ese, en el momento en que está semi húmedo tu cabello, es el momento exacto en que lo puedes hacer cuando está casi seco. Porque en este punto vamos a poder obtener mejores resultados de que el cabello va a poder absorber aún más los nutrientes que tiene el aceite. Y esta vez no lo soltará. Digamos que tienes un vaso con agua y está lleno hasta el tope de agua y tú a ese vaso con agua le quieres echar más agua, pues lo único que va a suceder es que se va a derramar agua y no va a servir absolutamente de nada que le quisiste echar más agua porque no se va a quedar esa agua en el vaso, se va a tirar, se va a derramar, se va a desperdiciar toda el agua. En cambio, si a el vaso con agua se le baja un poquito, le vas a servir más agua y el agua se va a quedar ahí. Digamos que es un ejemplo para que puedas entender un poco más lo que sucede con tu cabello en el momento que está completamente mojado y una vez que está casi seco, va a poder absorber muchísimo más los nutrientes de tu aceite. Así que ya sabes, nunca apliques tu aceite para el cabello cuando está empapado de agua. Procura que esté un poco semi húmedo, un poco seco tu cabello para que de esta forma se pueda absorber mucho más. Puedes hacerlo también con el cabello completamente seco, pero yo mi recomendación es que esté semi húmedo, semi seco para que de esta forma puedas controlar más tu cabello y puedas también darle un estilo o un peinado aprovechando que aún se encuentra un poco semi húmedo tu cabello. Cuando está el cabello ya muy seco, muy difícilmente vas a poder controlarlo o peinarlo. Por eso te digo, cuando esté semi húmedo, aplicas el aceite y puedes aún peinar tu cabello. El mejor aceite que yo te puedo recomendar es el aceite de argán porque ayuda muchísimo a mejorar el cabello seco y también el cabello dañado por la falta de humectación. En caso de que seas alguien que necesita secar su cabello para peinarlo, o simplemente porque ya te vas a ir a dormir, no quieres dormir con el cabello mojado o cualquier motivo por el que tú quieras, te vas a peinar y no quieres y necesitas secar urgentemente tu cabello, mi recomendación es que antes utilices un protector de calor siempre que vayas a secar tu cabello o que lo vayas a planchar o cualquier cosa. Pero en el caso de que vayas a secar tu cabello, mi recomendación es que utilices el aire frío de la secadora en lugar del caliente. Digamos que no va a ser lo mismo, pero puedes obtener más o menos los mismos resultados si al final de cuentas lo que buscas es solamente secar tu cabello. Recuerda que queremos alejar lo más que se pueda todo lo caliente de nuestro cabello, por lo tanto la secadora con aire caliente vamos a dejarla en un plano lejano para que de esta forma nuestro cabello se recupere más fácil. Otro punto muy importante para no tener tanto frizz y sobre todo no tener tan seco el cabello es beber una gran cantidad de agua y también consumir alimentos altos en proteína. Nuestro cabello está hecho un 28% de proteína y un 70% de agua. Estos son porcentajes promedios, pero es más o menos lo que todos tenemos o de lo que está hecho nuestro cabello en promedio. Digamos que tanto la proteína como el agua obviamente son los porcentajes más altos que existen de lo que está hecho nuestro cabello. De estas dos sustancias principalmente podríamos llamarle están hechas de nuestro cabello principalmente en grandes porcentajes como te das cuenta de agua y también un gran porcentaje en comparación con los otros ingredientes que está hecho el cabello, la proteína. Si algo de estos dos nutrientes no se está consumiendo en tu dieta diaria pues ya te imaginarás cómo se va a encontrar tu cabello. Otro consejo también si tienes frizz o el cabello muy seco es que utilices una mascarilla hidratante una vez a la semana. Ya sea que la hagas en casa con algunos ingredientes que tengas en tu casa o que la vayas a comprar en algún supermercado o alguna tienda especialista en el cuidado del cabello. Algo tan sencillo que puedes hacer ahorita si es que tienes un aceite de argán en tu casa es una mascarilla de aceite de argán. Con tu cabello seco en esta ocasión si tiene que estar el cabello completamente seco nada de húmedo, nada de semi húmedo. Ahora si el cabello completamente seco vas a aplicar una cantidad abundante de aceite sobre tu cabello comenzando desde las puntas hasta llegar aquí aproximadamente a la altura de la raíz de tu cabello. Lo vas a aplicar por la tarde noche y lo vas a dejar así durante toda la noche en tu cabello y vas a ver como al día siguiente vas a tener un cabello mucho más suave, más hidratado y más brilloso también. Si haces esto por lo menos una vez a la semana el cabello seco y el frizz se van a reducir en gran medida. Te lo garantizo. Ojo y muy importante en el momento que hagamos esta mascarilla o cualquier otra mascarilla que puedas comprar en el supermercado o en alguna tienda de cuidado del cabello es que siempre que vayas a aplicarte estas mascarillas debe de estar completamente limpio tu cabello o sea, te tienes que meter a bañera primero con el jabón, con el shampoo retirar todo el exceso de químicos o exceso de productos para peinar que tengas en tu cabello y después aplicarás las cremas o los aceites o las mascarillas que tengas que aplicar para hacer tus mascarillas en casa. Porque si lo hacemos con el cabello sucio, los poros, las cutículas de nuestro cabello estarán tapadas por estos productos, por lo tanto no se van a poder absorber correctamente y de mejor forma todas las mascarillas que le vayas a poner. Algo muy importante que se debe de saber es que el frizz es algo completamente normal y natural en el cabello. Todos tenemos frizz en algún momento de nuestro día por ejemplo, ahorita quizás no lo alcancen a ver, pero tengo un poco de frizz en mi cabello. Por mas productos o cuidados que tengas con tu cabello, siempre vas a tener frizz porque es algo completamente normal. Pero hay veces que el frizz se vuelve algo incontrolable tanto así que nos hacen difícil nuestro día a día de poder peinarnos o incluso de poder controlar nuestro cabello cuando estamos al aire libre o cuando estamos incluso hasta en la oficina, en la escuela o en nuestra misma casa el cabello siempre lo traemos todo alborotado. Y es ahí cuando debemos de agregar estos extra cuidados. En sí son cuidados que siempre debemos de tener con nuestro cabello pero en caso dado de que tú seas alguien que tiene mucho frizz pues puedes aplicar todavía más estos cuidados en tu cabello. Pero yo sé que muchas veces por flojera o por el costo de algunos productos no llegamos a hacerlo de forma habitual que se vuelva una rutina en nuestro cabello. Pero créanme que cada minuto y peso invertido es un gran beneficio a largo plazo sobre el cuidado de nuestro cabello. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido para que así si tú tienes mucho frizz, mucho, mucho frizz, ya sepas cómo lo puedes controlar un poco. Y aquí un extra tip en caso de que sea, mira, estrictamente, urgentemente, imposiblemente necesario. Recuerda que te dije que te alejes lo más que puedas de los productos con alcohol. Bueno, este es un caso en el que rozamos esa línea delgada porque solamente en casos muy necesarios y cuando digo muy necesarios me refiero a una cita o a un evento familiar importante, a una fiesta o a lo que tú quieras que tú consideres que sea importante. Vas a tomar laca para el cabello y vas a rociar un poco, un poco, ya sea en las palmas de tu mano para que no sea tan directo sobre tu cabello o un poquititititititito sobre tu cabello. O sea, vas a hacer esto y ya o si no, sobre las palmas de tu mano y vas a llevarlas. No tienes que estar aplicando fuerte porque normalmente cuando tenemos frizz se puede aplacar fácilmente. No necesitamos como peinarlo, por así decirlo, como si estuviéramos aplicando un producto o una cera. Simplemente lo llevamos a las palmas de nuestras manos e inmediatamente lo llevamos sobre nuestro cabello, aplanamos, peinamos y listo. Vamos a reducir un poco el frizz. Esos cabellitos que tengamos por ahí se van a controlar un poco mejor y se van a mantener abajo. Pero esto es solamente en caso necesario. Es un rompase en caso de emergencia de algún evento, alguna situación. Porque recordemos que la laca para el cabello contiene alcohol. En caso de que sean las marcas comerciales, puede haber alguna marca por ahí que no tenga alcohol. Pero normalmente todas las que conocemos contienen alcohol. Por lo tanto, es una línea muy delgada entre estar ahí cuidando nuestro cabello y nuestra apariencia y que no tengamos tanto frizz. Es un consejo que yo les brindo porque su amigo, el muchachón soy. Pero recuerden que solamente en caso de emergencia no hagan esto todos los días. No es un consejo que yo les diga a todos los días. Pónganse laca para el cabello o spray en el cabello para sellar su peinado. No, no, no. Solamente en caso necesario. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos como estos y además consejos de productos que puedas estar utilizando tú para mejorar tu cabello o una forma donde yo te explique paso a paso cómo puedes aplicar el aceite en tu cabello. Por ejemplo, sígueme en mi Instagram y en mi TikTok porque en TikTok te estoy mostrando los videos y en Instagram los Reels de cómo tú puedes mejorar la apariencia de tu cabello y todos los productos que yo estoy utilizando aquí te los voy a estar mostrando. Y no olvides muchachón suscribirte porque si estás viendo este video es porque te interesa mucho la salud de tu cabello y porque quieres mejorar tu apariencia. Así que aquí lo vas a encontrar todos esos videos que necesitas para tener un mejor cabello sano y posible. Así que suscríbete en este momento. Y no olvides darle like muchachón. No te puedes ir de este video sin darle like porque yo sé que te gustó este video así que dale like en este momento. Y déjame acá abajo en los comentarios si es que tú tienes frizz y cómo es que controlas tus pelitos que se te paran. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Chau. Chau.